Pues yo entiendo que de pronto a lo mejor él se frustra. Puede ser un poco entre molestia y preocupación. ¿Todo bien? Todo fine, todo fine. Apostando por un freestyle, Lorena de la Garza y José Luis Verdugo. Claro que sí, mi Lore. ¿Cómo vas? Con los ya muy bonitos y muy preciosos respectivos nervios correspondientes. Muy bien, amigo. No, excelente, ya hasta me la tatué a Lore. ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, muy bien! Con esta magia, ¡vamos a los ensayos! Hemos tenido el obstáculo de que Lorena tiene mucha carga de trabajo. Se me juntó el estreno de la tiendita de los horrores, que es el musical en el que estoy, con Las estrellas bailan en hoy. Ya mi cabeza, yo ahorita como que ya explotó y dice, ya, ya no me podía aprender lo que siento. A veces sí me desespera un poquito eso porque, pues, yo dejé mi casa, yo vivía en Sonora, me vine por este proyecto. Le busco para poder tener tiempos como puedo, en el momento que puedo. Estoy muy preocupada, sí, sí, sí. Yo fui peleador profesional y para subirme a la jaula a pelear 15 minutos yo entrenaba mil horas. Y estoy tratando de partirme en dos y de estar aquí los tiempos que no tendría que estar. Estoy vuelta loca, manito, así. Me preocupa que ella no pueda enseñar tanto como yo. ¡Abajo! ¡Fum! ¡Ja! ¡Ay, es que la angustia! ¡Pues es que sí me angustia! ¡Perdemos tiempo! ¡No! ¡Perdemos hoy! ¡Ahí está! Entonces yo, la práctica, yo sé que es lo que te hace dominar las cosas. Pues yo entiendo que de pronto a lo mejor él se frustra. Puede ser un poco entre molestia y preocupación. ¿Todo bien? Todo fine. Todo fine. La verdad, eso sí me jacto de ser muy profesional y cumplo siempre con todo y al 100. La tengo que admitir, tengo suerte de estar con alguien como ella, que tiene 35 años en el medio, que tiene tanta experiencia. También tengo un compromiso con mi pareja. Está adaptando a mí y la verdad es que ya lo que me queda de ensayos es nada. Me adapto y a seguirme dando. Dándolo todo también Lorena de la Garza, José Luis Pertuvo, Estrellas. ¡A bailar! Dándolo todo también Lorena de la Garza, José Luis Pertuvo, Estrellas. Sube las manos arriba que esto va a comenzar. Todo el mundo bailando, no pueden parar. Quiero que lo mueva rico, quiero que lo mueva así. Quiero que me des candela como yo te doy a ti. Esto se hizo pa' gozarlo, pa' que tú lo muevas. Siente ritmo como poco a poco Corre por tus venas Sube la mano arriba Mira que la vida es bella Disfruta de las cosas buenas A la le 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 leo A la le 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 leo Sube la mano arriba Mira que la vida es bella Disfruta de las cosas buenas Lorena y José Luis Vénganse para acá por favor Mucha suerte también para ustedes Vámonos contigo mi Beba Betz Chicos José Luis que lindo lo que le dijiste a Lore Es verdad yo creo que está bien padre Que te haya tocado una mujer como ella Que tiene una carrera tan grande Que es tan querida Y que también tiene mucha chamba Y entonces pero es muy lindo Al final que se apoyen Veo las ganas Y tal vez veo que si me faltó ensayo ¿Puede ser? ¿Me faltó ensayo o no? No, no si estuvo bien Lo que pasa es que yo ahorita tuve ahí un rollo Con un paso y medio me caí Y a lo mejor ahí ya fue donde se vio como medio descompensado ¿Puede ser? Sí, como que se me fueron perdiendo un poquito Siento que eso Se me fueron perdiendo Hubo muchos momentos que me gustaron mucho Y otros donde los sentí un poquito perdidos Pero bueno, yo estoy segura que van a ir mejorando Pónganle más, estén más conectados Gracias chicos Muchachos, sí creo que faltó ensayo Pero también a veces no es que falte ensayo A veces es que el género que les toca interpretar No se les acomoda No te vi cómodo mi querido José Luis en este género Comparado con las salsas que me han mostrado Que has hecho, que has bailado Te vi un poquito incómodo Y Lorena, de repente Te me ibas de la energía Y te pasabas del remate Creo que lo sentiste Te tropezaste un poquito Están cumpliendo Este género no les favoreció el día de hoy Pero esperemos que el próximo Lo hagan mucho mejor Maestra Emma Pues creo que ya dijeron todos mis compañeros Aún así A Lorena la admiro mucho Porque de verdad es tan versátil Puede hacer todo Cantar, bailar Actuar Comedia Y el chavo, su compañero Es tan guapo Tan trabajador Tan 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 quema ¿No sabes que trabajador? ¿Lo sigues las 24 horas o qué? No lo sigo Pero veo que es un agente trabajador Mira el músculo Ya se está poniendo celoso Ve aquí como sobra ya No que sobra ni que sobra Me aprieta Ya, ya Hay que aprieta mucho Este Pero realmente No me gustó Nada Porque se ve un número muy fallido Muy Hecho a la carrera No saben lo que están haciendo Simplemente hacen movimientos Y fallidos también Que no Que no hay nada dentro ¿Sí? Es muy importante De alguna forma La interpretación Estén caminando Aunque estén caminando Tienen que interpretar Tienen que disfrutar El caminar E interpretar Entonces cuando se están moviendo Tienen que bailar Interpretar Y estar más concentrados En lo que están haciendo Entonces se ve Un número Lleno de movimientos Y que repito Los coreógrafos Tampoco son magos Tampoco son magos ¿Sí? Pero Es mucha responsabilidad De ustedes Es hallar más Y sentirlo Vamos con calificación Andrea Legarreta No quisiera No quisiera Póngales algo más divertido Algo más fogoso Algo con más energía Ellos Sí pueden No los limiten Siete Platín Hoy vengo con el espíritu De Ema Pulido Mi Gali Siete también Maestra Ema Pues la verdad Los quiero mucho Los dos Y me gustan Pero Hoy No pasó nada Así es que Realmente casi Voy a regalar Un seis Se nos quedan Con veinte Veinte puntos Chicos A respirar No me hagan esas caritas Mejor vayan allá backstage Está Tania con Nicola Venga A respirar Y si no nosotros Les damos respiración De boca a boca No tampoco ¿Verdad? Tampoco no Pero aquí les levantamos El ánimo muchachos Porque nosotros sabemos Lo que se la están rifando Pero salió muy cara Esa pasmadilla ahí Salió un poco cara Pero bueno Pues que se le hace Son cosas que pasan Pero se viene otro baile Se viene otro baile Y a recuperarse Así es así Esto ya tenemos la sentencia Entonces esto no se acaba Hasta que se acaba Que no pasa nada Son una gran pareja La verdad es que se van a levantar De esta y de todas las que vengan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!